Mi amor, ¿quieta? ¿Tienes algo de comer? No. Oh my god, se hace muy de día, te quiero trabajar. No importa, como algo en la calle, ¿ok? Ya me cuidas, mi amor. Ok. Nos vemos en la tarde. Está bien. Vuelve, mi amor. Te extraño. Quiero verte. Chicas y chicos enamorados. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Sa, 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 sa. Manos arriba. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, pues bien. Nada más que pensar. Bien. Pues igual. ¿Ya fue de tu marido? ¿Ya se fue o qué? Sí, ya se fue al trabajo. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo te vas con él? Pues muy mal. Porque él solo pasa trabajando. Vuelve, chiquita. Vuelve, mi amor. Ah, pues te invito a salir. Y ahí, pues, tenemos algo. Nos podemos ir a un momento. Para ser amigo. Ok, está bien. Listo, entonces. Tengo unos 20 minutos para hacer por ti. ¿Te parece? Ok, está bien. Yo me alisto. Ok. Bueno, me voy a alistar. Ok. ¿Ya me está llamando? Hola Ok, dame unos minutos Me estoy alistando Ok, está bien Ok, está bien Ok, está bien Amor, ya llegué No hay nadie en aquí ¿Y ahora esto qué es? ¿Sabes, Manuel? Me voy de tu lado y ya no me llames ni me busques Porque lo nuestro ya se terminó Ya tengo otro amor No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí, amor? ¿Por qué? Mi amor Ya me voy de tu lado Para el Ecuador y el mundo entero ¡Báilado! 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 Solito yo me he quedado ¿Por qué te fuiste, mi amor? Muy triste y abandonado Llorando por tu querer ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¡Báilado! ¡Báilado! Dime, mi amor ¡Báilado! 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 Y para todo mi gente ecuatoriana Para el mundo entero Desde el fondo de mi corazón Charlie Records Charlie Records Presenta por primera vez A su humilde servidor Un cordial saludo Para Luisito Juamán Gracias por su apoyo Maestro de maestros Y para mi hijita Jessica Yanet Ayer en el Ecuador Ya tú sabes Para quién te canto, chiquita Solito yo me he quedado ¿Por qué te fuiste, mi amor? Muy triste y abandonado Llorando por tu querer Solito yo me he quedado ¿Por qué te fuiste, mi amor? Muy triste y abandonado Llorando llorando por tu querer Y también Sin ti, sin ti yo voy a morir Y se va mi sabor Mil gracias, mi gente linda Yo voy a morir Música 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 CC por Antarctica Films Argentina